¿Cómo estamos? Estamos aquí, estoy aquí Haciendo un video para todos ustedes, pues díganme ¿Cómo estamos aquí? Saludándoles a todos ustedes, pues aquí ya saben, estamos aquí ahorita A mí solamente mando un video para todos ustedes ¿Qué me ven? ¿Cómo se me sentí? ¿Ya saben? ¿Aquí? Hablando un metro con ustedes, saben cómo se encuentran, cómo están Pues aquí, miren, estoy aquí Desde aquí, miren, aquí como ven, entonces Díganme, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado aquí? Estoy solo ahorita a la noche para todos ustedes Haciendo otra misión para todos ustedes aquí Para todos ustedes, miren, aquí como ven, aquí donde ando, miren Es para todos ustedes Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Aquí voy, aquí caminando en la noche Voy, aquí caminando en la noche ¡Aquí está! ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado por aquí? no voy a caminar un poco no tengo sueño un ratito aqui aqui como ustedes ven voy caminando son las 11 de la noche mas quise a salir un rato a caminar un rato aqui no se pasa que ahorita esta bueno aqui no se quise aqui para ver como se encuentran como han estado son las 11 de la noche y se les guste por eso que se quise este video para saludarlos para que digan como han estado como han estado como han estado con mis amigos mismo aqui yo voy haciendo este video para todos ustedes aquí voy a la noche no se si por eso no se ve la luz no se ve muy bien así como ven así como ven todo sólido todo sólido porque ya es de noche ya es de noche aquí es de noche y por eso es que voy aquí caminando un ratito un ratito un ratito un ratito y por eso me voy caminando aquí un rato aquí voy debajo de un puente voy debajo de un puente voy caminando aquí solo no se ve la noche se ve la noche aquí ahorita y por eso vamos aquí ahora aquí voy aquí ahora aquí un ratito un ratito así que Gracias por ver el video.